Lo más importante tiene que ver con la dolarización de derecho que tenemos ahora a partir de la modificación del artículo 765 del Código Civil y Comercial se habilita que la persona que genera una deuda pueda cobrarla efectivamente en dólares y esto viene acompañado de un importante fallo de la Corte Suprema de Justicia que también permitió que el cobro de una deuda efectuada en dólares sea efectivamente en el dólar billete, es decir, como se contrató y no recurriendo a los diferentes tipos de cambios que había o que hay todavía en el momento. Entonces eso es claramente lo más importante del decreto de necesidad y urgencia hace modificaciones en muchísimos rubros de consumo y particularmente también en el mercado de los alquileres en donde también habilita, incentiva y empuja a los propietarios a poner las casas y departamentos en dólares. El decreto cita a Vélez Arfiel, habla de que a partir de ahora hay libertad de partes o libertad de contratación, esto jurídicamente hace tiempo ha sido superado. Nuestro Código Civil de 2015, la Ley de Defensa del Consumidor y particularmente el artículo 42 de la Constitución Nacional establece la protección de los derechos de los usuarios y consumidores. Esto no se ha modificado, está totalmente vigente y por lo tanto las autoridades están llamadas a proteger los derechos, los intereses económicos, la salud y la seguridad de los consumidores y el inquilino está dentro de esa enorme categoría de consumidores que de ninguna manera contratan en igualdad de condiciones con la empresa de telefonía, con la empresa de seguro, con la aerolínea cuando se toman un pasaje de avión, etc. No hay igualdad, el consumidor puede acceder a un servicio, a un producto pero firma un contrato de adhesión y no discute ni negocia nada sino que es el proveedor el que pone a disposición contratos que son de adhesión. El Estado existe básicamente en este sistema capitalista moderno para proteger al consumidor de que no se vulneren esos derechos con lo cual de ninguna manera ni el Presidente, ni nuestros legisladores ni nuestro Poder Judicial pueden lavarse las manos y pensar que ahora esto implica una libertad entre partes sino que por el contrario el Código Este de Vélez Arfield que fue muy bueno en su momento ha quedado superado y rige la protección irrestricta de los derechos de los usuarios y consumidores. ¿Qué pasa con otras leyes? ¿Como la de góndolas, la de abastecimiento? Bueno, creemos que lo que es ley de góndolas o abastecimiento puede tener un menor impacto en sí si hay una modificación del sistema económico no pareciera ser lo más importante o relevante comparado con la de valorización. Me preocupan un poco porque parecen hechas a medida de los intereses de ciertas corporaciones específicamente se invita a algunas empresas a lo que es internet digital lo dijo en el discurso del Presidente creo que eso no es correcto porque el Presidente no puede favorecer ninguna empresa sino que está para proteger a los consumidores de las distintas empresas también hay guineos o medidas muy favorables para las empresas de medicina prepaga para las tarjetas de crédito todas medidas claramente favorables a las empresas que pueden llegar a vulnerar los derechos de los consumidores yo no sé si es pero también por favor es